El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Mauricio Perfetti del Corral, entregó resultados del crecimiento del Producto Interno Bruto PIB cuarto trimestre 2015 y año 2015. Agregó que con relación al comportamiento de la economía en el año 2015, todas las ramas crecieron positivamente y cuatro de ellas estuvieron por encima de la economía. Se destaca además el comportamiento de servicios financieros e inmobiliarios con 4,3%, comercio, reparación, restaurantes y hoteles con 4,1%, construcción con 3,9% y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 3,3%. Durante 13 trimestres consecutivos la economía colombiana ha mantenido una tendencia creciente para el cuarto trimestre del 2015, 8 de las 9 ramas crecieron, tuvieron crecimiento positivo y 7 lo hicieron por encima del promedio de la economía en ese último trimestre del año que fue de 3.3%.